El tema de esta charla, por la invitación del Dr. Edwin Torres, muchas gracias, es el tratamiento de tumores de la fosa posterior en niños. Primero, lo que yo voy a hacer es una charla simple, pero yo tengo dos mensajes. Uno es sobre el tratamiento de hidrocefalia, que es controversial. Y el segundo es cómo yo pienso sobre tumores de la fosa posterior anatómicamente en elegir un abordaje. Estos son los mensajes. Empezando con manejo de hidrocefalia. La gran mayoría de niños con un tumor de fosa posterior presenta con signos y síntomas de hidrocefalia. Opciones. Pre-operatorio, cuando ellos están en su sala de emergencia, con dolor de cabeza, vómitos, obtienen una resonancia magnética o tomografía computada y pueden mirar hidrocefalia grande con un tumor de fosa posterior. Mi favorito en general, y este es lo que yo lo hago en la gran mayoría de casos, es dexamethasona, observación en terapia intensiva y resección del tumor oportuna. Si un niño entra en la sala de emergencia en viernes a las nueve de la noche, en general yo no lo hago la cirugía en la media de la noche. Si está muy grave, necesita colocar una ventriculostomía, pero la gran mayoría no presenta así y puede hacer la cirugía en el próximo día y con observación muy, muy cuidadosamente. Si un niño está muy enfermo y está tratando de morir, claro que necesita intervención inmediatamente y necesita colocación de ventriculostomía con mucha cocción que no drena demasiado líquido y causar herniación arriba. Yo voy a dar un ejemplo de este. Tercer ventriculostomía endoscópica antes de cirugía para tumor de fosa posterior es una opción y es una opción controversial. Voy a hablar más sobre este en un segundo. Derivación no es recomendada porque la gran mayoría de pacientes con tumor de fosa posterior últimamente si quita el tumor no necesita derivación y si pone una derivación está dando todos los riesgos en el largo plazo de derivación, infecciones, malfunciones y puede evitarlo. En la gran mayoría de pacientes y nunca, ninguna vez en mi carrera, yo he puesto una válvula antes de cirugía, de vez en cuando después, pero nunca antes. En la gran mayoría de pacientes, probablemente 90% en mi práctica, si yo quito el tumor, que es la causa de obstrucción, no necesita más desviación del licorocéfalo requirio, pero de vez en cuando necesita. Hay dos opciones en esta situación. Este es un ejemplo raro en que yo pensé que necesito una ventriculostomía por emergencia. Fue un niño de 11 meses, presentó con apnea y antes tuvo algunos síntomas, pero él paró de respirar, fue emergencia. Su padre, él fue una enfermera, hizo resucitación boca por boca, él fue tan enfermo. Él llegó a nuestra sala de emergencia, intubación fue primero, claramente estabilización y después una temor. Doctor Zanberg. Doctor Zanberg. Doctor Zanberg. El día siguiente de colocar una ventriculostomía, nosotros obtuvimos la resonancia magnética y fue un tumor gigante y quitamos el tumor. Y después de algunos días quitamos la ventriculostomía y pasó cinco años sin necesitar ningún tratamiento. Tratamiento para hidrocephalia. Últimamente, desfortunadamente, él murió de este tumor que fue una médula blastoma. Pues, con el tema de tercer ventriculostomía, hay dos puntos de vista. Y yo estoy hablando de tercer ventriculostomía endoscópica antes de quitar un tumor de fósforo posterior. En 2001, es viejo, pero es un papel muy importante. Doctor St. Rose de Francia publicó un papel en que fueron 67 pacientes pediátricas y él hizo tercer ventriculostomía endoscópica antes de resección de tumor. Y dijo que solamente en cuatro pacientes necesitaron otro tratamiento para desviación del líquido céfalo raquídeo. Y su conclusión es que puede considerar tercer ventriculostomía endoscópica previa a la resección. Es posible que es innecesario, pero puede bajar considerablemente la incidencia de hidrocephalia postoperatoria. Esta fue su conclusión, ¿sí? En 2005, un grupo de Alemania publicó un otro papel diciendo que 52 pacientes presentaron con hidrocephalia con tumor de fósforo posterior. Y después, solamente ellos quitaron el tumor. Y solamente seis pacientes de 52 necesitaron desviación del líquido después. Y pues, hay dos grupos, ¿sí? En mi opinión, yo estoy en el grupo de Dr. Fritsch de Alemania y yo casi nunca, yo voy a dar un ejemplo en que yo lo hice, pero en la gran mayoría de casos yo solamente quito el tumor después. Pues, yo voy a mover varios casos. Yo voy a presentar seis casos brevemente, solamente para enseñar cómo yo pienso sobre tumores anatómicamente de tumores en la fósforo posterior. Es un caso típico, una niña de nueve años que presentó con cefalea y vómitos. Tiene esta lesión en el cuarto ventrículo, en la línea media. Tiene hidrocephalia. No es tan horrible como el otro caso, pero los síntomas están más por la hidrocephalia. Mi tratamiento para la hidrocephalia es nada, solamente dexametasona y quitar el tumor en lo más pronto que sea posible, en el día próximo usualmente. Una cosa que yo quiero dar énfasis es en el abordaje, en mi pensamiento es hacer cosas grandes en la fósforo posterior. Una equivocación que yo he visto es doctores que tratan de hacer un craniotomía muy pequeño y no quitar el arco de C1 posterior porque quiere hacer una cirugía mínimo y tiene problemas después con hinchar. Mi opinión es lo más espacio, lo mejor. Yo hago un craniotomía grande en los dos lados, muy ancho. Yo quito el arco de C1 posterior para tener un abordaje más fácil por aquí para proteger el piso del cuarto ventrículo. Siempre yo uso perecráneo. En el principio de la cirugía, antes de hacer el craniotomía, yo hago un pedazo grande de perecráneo para poner en la dura madre una dura plastía. Nunca yo trato cerrar la dura madre del fósforo posterior sin un graft. Porque yo he visto casos en que otros cirujanos trataron de evitar un graft y hay inflamación hinchada del cerebelo después de cirugía y no hay mucho espacio en la fósforo posterior. Y mucho más seguro tener más espacio. Y yo hago en el principio. Quito el perecráneo, hago un craniotomía, la minectomía de C1. Abro la dura madre y estoy mirando esta foto aquí. ¿Qué hacemos primero? La cosa más importante de esta cirugía es evitar daño al niño. Y la más fácil manera de hacer daño al niño es hacer una herida, una lesión en el tallo. Y necesitas saber dónde está el piso del cuarto ventrículo y protegerlo perfectamente. Necesitas proteger las arterias de pica que usualmente están en uno o dos lados. Uno usualmente es más grande que un otro. Aquí son las amígdalas elevadas. Y aquí es el tumor. Y puede ver aquí una vista muy pequeña del piso del cuarto ventrículo. Y la primera cosa que yo lo hago es yo pongo un cotón, un patty, un cotón, o un cotón en el piso del cuarto ventrículo para protegerlo. Y después yo puedo empezar a trabajar. Yo empiezo con aspiración ultrasonica. Primero hacemos un pedazo para sección de congelada para hacer el diagnóstico. El diagnóstico es muy importante. En este caso es un astroositoma. Si es un astroositoma o es una médula blastoma, mi objetivo es quitar todo lo que sea posible sin hacer daño. Pero mejor quedar un pedazo que está pegado al cuarto, al piso del cuarto ventricular que hacer daño al niño. En el caso de astroositoma es porque es un tumor benigno. Y si quita 90, 95% del tumor, puede pasar muchos años sin recidiva. Con médula blastoma es razón otra. Es que los tratamientos son excelentes. 80% viven 5 años con quimioterapia y radioterapia. Y no puede dar más supervivencia por quitar esta parte del tumor que es pegada al cuarto ventrículo, al piso. Pero puede hacer mucho daño al paciente. Las decisiones están más difíciles si es una ependemoma. Porque nosotros sabemos, todos ustedes y yo, todos sabemos que si es una ependemoma, la primera operación es la única oportunidad de curar al paciente. Yo he hecho muchas cirugías en ependemomas y yo tengo muchos pacientes que están viviendo después de muchos años. Pero todos estos pacientes tuvieron una resección completa en la primera vez. Si hay una resección parcial y después serioterapia y después hay una recidiva, yo nunca he visto un paciente curado de esta enfermedad. En este caso que estoy enseñando, fue un astrositoma pilocítica. Yo protegí el piso del cuarto ventricular y lentamente quité todo el tumor. Y después, esta es la duroplastía con perecráneo. Y aquí es la resonancia de control. Y el plan, claro, es observación y imágenes seriales. Caso ilustrativo número dos. Una niña de tres años que presentó con vómitos y alteración de la marcha. Similar al otro paciente, al último paciente, ella tuvo hidrocefalia. Es la razón para los vómitos. Este tumor parece diferente. Realce con contraste en una manera heterogenea, parcialmente, con contraste y parcialmente no. Y el tumor sale por la forámena de Lushka bilateralmente. En una niña de esta edad, con una resonancia magnética que parece así, con tumor saliendo de la forámena Lushka, la gran, gran, en la más alta de la lista de su diagnóstico diferencial es ependemoma. Y aquí es la operación. La parte más importante es tener una exposición muy lateral para ver el tumor en la forámena de Lushka. Abrimos la dura madre, la primera parte de cirugía es igual que la última, una craniotomía grande, la monectomía de C1, abrimos la dura madre, identificamos el piso del cuarto ventrículo. Después, elevamos las amígdalas y hacemos la aproximación, fisura cerebelomedular, es telobelar abordaje. Sí, elevamos las amígdalas y cortamos la telacorodea que está a junta de la superficie dorsal de la médula. Y puede dividirlo hasta, puede ver los dos framas de Lushka muy bien y puede quitar todo el tumor con protección del piso del cuarto ventrículo. Aquí es dispuesta de sección del tumor, mirando una vista muy grande del cuarto ventrículo. La sección, claro, fue ependemoma y mi objetivo es quitar todo el tumor. Si es muy pegado a nervios craneales lateralmente o al piso regular, yo tengo las decisiones más difíciles porque yo tengo dos oportunidades males. Uno es quitar todo el tumor y hacer daño al paciente, o el otro es no quito todo el tumor, pero este paciente va a últimamente morir de este tumor. En este caso, nosotros tuvimos la oportunidad de quitar todo sin hacer daño. Aquí es la resonancia de control. Caso tres, el caso favorito de neurocirujanos. Este es el caso de neurocirujanos. Mi recomendación es así. Algunos neurocirujanos hacen una craniotomía pequeña en la lado derecha. Abrimos la dura madre y sale el cerebelo. Tiene que hacer apuro y puede entrar el quiste, pero en mi opinión no hay ninguna razón no hacer una craniotomía más grande. Yo hago una craniotomía que es más en la lado derecha, pero cruzco al lado izquierdo también para hacer una craniotomía grande. Abro la dura madre grande, quitamos el líquido del céptalo raquidio abajo, y después yo uso ultrasonida. Y ultrasonida es muy excelente para decidir exactamente entrar en el cerebelo y hacer daño mínimo. Ultrasonida, la gran mayoría, yo tengo la fortuna de tener resonancia magnética intraoperativa, pero este gasta 10 millones de dólares, y la gran mayoría de neurocirujanos en el mundo no tiene esta oportunidad. Y en la gran mayoría de casos, yo no lo uso porque no es disponible. Hay 10 neurocirujanos y hay una resonancia magnética intraoperativa, y yo solamente uso para casos específicos. Ultrasonida, todos ustedes tienen en sus hospitales, y puede cubrirlo y usarlo con agua en el quirófano. Y aquí, y gracias a Dr. Campos otra vez para mencionarlo, y estoy muy feliz que está usando. Aquí es la ultrasonida en el sofácio del cerebelo, y yo puedo ver exactamente dónde está el quiste, exactamente abajo, dónde está el nódulo. Y después yo puedo abrir el cerebelo, quitar el líquido del quiste, y exactamente en frente de mis ojos está el nódulo. Yo puedo quitar el nódulo completamente. Es muy, muy fácil. Aquí es la ultrasonida después de cirugía, antes de cirugía con el nódulo. Y aquí, cuando yo pienso que yo quité el tumor, yo hago ultrasonida. Y varias veces yo miro que hay un nódulo que yo quedé, y después yo miro otra vez con el microscopio, y después ultrasonido otra vez. Y es casi tan bueno de tener una resonancia magnética intraoperativa intraoperativa en una gran mayoría de casos. Resonancia antes de cirugía, después de cirugía, y el paciente está bien. Este es un caso más difícil y más peligroso, porque de la localización del tumor, muy cerca del middle cerebellar peeduncle, y en un niño de 22 años que presentó con torticoles y marcha inestable. Y este es otro caso en que la usa de ultrasonida intraoperativa es muy útil, en mi opinión. Yo hago exactamente igual, craniotomía grande, laminectomía de C1, posiblemente no necesita en este caso, pero a mí me gusta tener muchos ángulos de abordar el tumor. Yo hago otra sonida intrauteria, y yo miro dónde puedo entrar entre la fisura, entre el vermis y el hemisférico cerebelar, y después hacer ultrasonida, y pasar por el mínimo cerebelo que sea posible. Y aquí es el nódulo del tumor, más o menos dos centímetros abajo de esta fisura. Pues puede abordar por aquí, y aquí es el MRI de control después de cirugía. Es muy fácil. Este caso, caso 5, es un caso muy más difícil. Una niña de 3 años, otra vez presentó con vómitos, y este tumor es horrible, ¿sí? Es muy lateral. El tallo está movado al lado derecha. Aquí es la arteria bacilar, hay tumor en varias direcciones, pasa abajo del cráneo, en la médula. Es un tumor gigante y peligroso. Hay nervios craneales muy en esta región. y el abordaje que yo uso para un tumor así, es lateral lejano, ¿sí? Yo voy a enseñar fotos. Es imperativo entender la anatomía, ¿sí? Que va a encontrar. Y con el lateral lejano puede hacerlo con casi ningún o ninguna retracción del cerebro. Necesita posicionar al paciente boca arriba y doblar la cabeza horizontal. Necesita empujar el hombro abajo. Una incisión de un S similar para un neuroma acústico, pero más largo, más grande, ¿sí? Una cráneo otomía que está de la línea media hasta el seno, ¿sí? De arriba, transverso y yogular, ¿sí? Quitamos el arco, la mitad del arco de C1 lateral. Abrimos la dura madre y este es de un libro, de texto de Dr. Day, pero puede ver la vena de petrosal, arteria superior cerebral, nervio 5 y después abajo 7 y 8. Aquí es 11, arteria vertebral y el vacilar, ¿sí? Y aquí es en este paciente que yo enseñé. Yo no usé ningún retractor en todo de la cirugía. Yo abrí la dura madre, aquí es el racnodeo y abajo son los nervios craneales con el tumor, ¿sí? Aquí es el tumor. Yo tengo una vista increíble del tumor. Yo puedo quitar lentamente y cuidadosamente. Y en el fin, estoy mirando el tallo, estoy mirando todos los nervios craneales que yo enseñé. Aquí es AICA, arteria AICA. Y esta es la resonancia de control después de cirugía. Fue una pendimoma con resección completa sin recidiva. Después de varios años. El último caso que yo voy a enseñar es un caso raro en que yo decidí hacer tercer ventriculostomía endoscópica antes de cirugía. Este fue un niño de 5 años con una marcha anormal. Increíblemente, increíblemente, no tuvo dolor de cabeza ni vómitos a pesar de que tiene hidrocefalia profunda, ¿sí? Y lo que este enseña es que esta es una situación crónica en que la hidrocefalia desarrolló muy, muy lentamente, ¿sí? Y por esta razón no tiene muchos síntomas, pero claro que tiene una marcha anormal probablemente porque es de la hidrocefalia. El tumor es interesante. Y antes de cirugía yo no estuve seguro exactamente qué tumor es. No es típico exactamente de un glioma tectal que tiene señal diferente y características diferentes en resonancia magnética. Si fue un glioma tectal, yo hago tercer ventriculostomía solamente sin hacer nada para el tumor porque el tumor va a estar estable. Pero este no fue típico. Pero mi pensamiento antes de cirugía es que tiene hidrocefalia profunda, va a estar más hinchado el cerebro sin drenar líquido. Y también este va a estar un tumor benigno que va a estar pegado o incluido en el tallo y yo no voy a quitar todo este tumor. Y pues lo que yo decidí hacer es tercer ventriculostomía endoscópica y después yo dejé, en el fin de la operación, yo dejé una ventriculostomía externalizada para usar durante cirugía. Dos días después yo fui al quirófano para hacer la cirugía usando el drenaje external para bajar la presión del cerebro más. Y el abordaje que yo elegí es transtentorial interhemisférico. Una incisión, quitamos el hueso, abrimos la dura madre, puede cortar el tentorio y tiene una vista excelente al tumor. Yo quité la gran parte del tumor, pero yo dejé la parte que fue pegada al midbrain, al tallo. La patología fue un tumor benigno de la Organización del Mundo de Salud, grado uno, neuroepitial. Este fue el diagnóstico del patólogo, no dijo más. Y observamos varios años sin necesitar hacer algo más. Y pues, esta fue una charla breve sobre mis pensamientos de abordar tumores de fósforo posterior. En conclusión, la gran mayoría presentan con hidroacetalia. ¿Derivación no es recomendada antes de cirugía? ¿Es controversial considerar colocación de ventriculostomía o solamente quitar el tumor? Mi preferencia personalmente es hacer cirugía y quitar el tumor. El abordaje quirúrgico está determinado por las características anatómicas y también el extenso de la sección está determinado por la sección congelada del patólogo. Solamente brevemente, la última vez que yo estuve en el Perú, yo hablé brevemente sobre mis investigaciones. Este es mi área de interés. En mi opinión, los tratamientos que tenemos para tumores malignos de fósforo posterior no están suficientes. Yo tengo muchos pacientes que están muertos porque sus tumores residieron. Yo tengo muchos pacientes que están viviendo después de muchos años. Pero no tengo ningún paciente que están viviendo después de cirugía, radiación y quimioterapia que tiene una vida normal. Los efectos colaterales de quimioterapia están horribles en niños, especialmente los más jóvenes. Y radiación también tiene efectos colaterales que no están aceptables. Mi idea, hay muchas personas como el Dr. Benlock Picker, que tiene muchas ideas. Él es una persona de muchas ideas, toda su carrera. Yo no soy tan inteligente. Yo tengo una idea en mi carrera solamente. Y mi idea es tratar estos tumores con drogas que introducimos en el cuarto ventrículo, donde nosotros quedamos un pedacito de tumor. Y en el fin de esta operación, solamente hay este tumor. Si no hay tumores en la médula antes, que no es muy común. Aquí son experimentos en monos. Yo abro la dura madre después de craniectomía de fosa posterior. Introducimos un cateter en el cuarto ventrículo. Y yo estoy siguiendo, tratando varias drogas para ver niveles de las drogas, efectos colaterales. Y yo he hecho en varios humanos, en investigaciones también. Este es un paciente en una de mis investigaciones clínicas, en que nosotros quitamos un tumor, quedamos un pedacito en el cuarto ventrículo. Estoy introduciendo un cateter que yo conecté a un reservorio, un O'MAYA. Este es un caso viejo de 2013, pero él recibió cirugía, quimioterapia varias veces, investigaciones clínicas, radioterapia dos veces, y tiene tumor en el ventrículo lateral, mucho en la fosa posterior, el cuarto ventrículo. Yo solamente introducí un cateter en el cuarto ventrículo, yo no quité mucho tumor. Y después de un año, de muchas rondas de introducir drogas, el tumor en el ventrículo lateral bajó, la fosa posterior es mucho mejor, y hay mucho espacio en el cuarto ventrículo. Él tuvo dos nódulos pequeños en la médula, que también desapareció. Desfortunadamente, después de dos años, él tuvo recidiva y él murió, muy triste. Pero yo pienso que este tratamiento extendió su vida. Yo sigo tratando, yo tengo tres investigaciones ahorita abiertas para pacientes que fracasaron otros tratamientos. Uno es para pacientes con ependymoma. Hay una droga que se llama 5-azacitazine, que está muy activa contra ependymoma. Nada trabaja para ependymoma. Ustedes saben, quimioterapia no trabaja cuando está administrada sistémicamente para ependymoma. Yo tengo esperanza que posiblemente introducir esta droga que está muy activa contra ependymoma, podemos tener más éxito. También yo estoy introduciendo dos drogas enseguida en el cuarto ventrículo en una historia, y también en otra historia estoy introduciendo una nueva droga que yo obtuve de Inglaterra. Es una fórmula de Panobinostat, es un inhibidor de HDAC, y estoy esperando que tengamos resultados mejores. Y pues, este es el fin de mi charla. Muchas gracias por su atención, y un millón de gracias a Dr. Torres por invitarme a hablar con mis amigos peruanos otra vez. Un abrazo a todos de ustedes. Brazos fuertes.